Carlos visita a Pablo Flores en Ciénaga de Oro, para grabar una canción que integrará el montaje del film. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Cómo ha pasado usted? De aquí. ¿Y tú? Claro. Aquí viéndolo, como siempre tocando. ¿Ya te trajo por aquí? Bueno, sus composiciones, que son unos poemas. A la orden. Yo vine porque quería que usted me recordara uno de esos temas muy lindísimos que habla sobre la muerte de María María. A ver si usted puede entrar en esa composición para recordarla. Muy hermosa. ¿Quieres oírla de una vez? Claro, una vez más a la hora. Yo estoy dispuesto a este. Que vaya una vez más. Muy hermosa. Muy hermosa. Sí. Muy hermosa. Sí. Muy hermosa. Sí. Sí. Sin saber de despedir, ya presintiendo la tumba, la pandanguera María y yo, la luna eclipsó su vuelo, en toda la región sinuana, desde la pringa o el suelo, desde el macho riaba el suelo, como zafiros en rama. ¡Ay, machito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos, Diego. Aquí ha sido elministroativo, va a ser el tomado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar el plazo. ¡Gracias! 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 ...de ahí hay un pentagrama que florece cada día, produciendo melodías y acolón de la fama, Pronto su alboque en su rama se anive la de cantor para producir mejor el trinar de cada aurora Defendiendo de la invasora música del exterior, defendiendo de la invasora música del exterior Iniciaste la batalla y empuñaste la bandera para que el porro pudiera demostrar que tiene talla Te fijaste aquí en la raya con decisión y valor forjando de tu interior el hito mar y avarilla Porro de mil maravillas, orgullo de este folclor 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 Es esto lo que Carlos llama la composición sin Montaje que sintetiza los aspectos sobresalientes de la fiesta popular En la sabana de Bolívar, Córdoba y Sucre Cuando las gentes se congregan en la corraleja en el día Y bailan el fandango en la noche En una rueda interminable de espermas alrededor de la banda Donde se olvidan las penas de este mundo Para entrar en un territorio dominado por la magia Subtitulado por Jnkoil